Hola, muy buenas y bienvenidos a Good Game. Hemos empezado la semana y como siempre repasamos los momentos más divertidos en un vídeo con los gamers como protagonistas. Los gamers como tú, como yo y como todos los frikis que hay ahí fuera. Vamos a ver momentos muy divertidos hoy, os lo prometo. Pero antes toca suscribirse al canal si no lo has hecho ya. Le dais al click aquí, a este botoncito de aquí. Muchas gracias. Y esta semana uno de los claros protagonistas ha sido sin duda No Man's Sky. Porque como sabéis este juego causó un furor impresionante. Todo el mundo empezó a comprar el juego y a pagar los 60 dólares encantados. De hecho yo mismo en nuestro vídeo Game of Lame de los viernes dije que este juego era... Game. Un soplo de aire fresco. Game. Para mi vergüenza y la de todo el mundo, No Man's Sky ha acabado siendo una de las mayores decepciones de la historia de los videojuegos. Pero tranquilos. Ahora nuestro rey game... ...ha permitido que muchos de los que lo compraron puedan recibir el dinero de vuelta. Aunque para ser totalmente honestos, yo ya lo dije en mi video análisis de No Man's Sky. Puede empezar a hacerse aburrido porque no todos los paisajes serán igual de interesantes para descubrir. Puede empezar a hacerse aburrido. Y aquí tenéis el enlace de ese video con la prueba para que veáis como fui capaz de advertir esa problemática. Lo dije. Por cierto, Xbox One se quedó sin No Man's Sky. ¿Y quién se ríe ahora? ¡Ja! Esperemos que Battlefield 1, que lanzará beta esta semana, no sea un fail más. De momento, la posibilidad de que gran parte de su contenido sea premium nos hace temblar de miedo a todos. Electronic Arts, por favor, ten misericordia de todos nosotros. Y ahora toca hablar de Pokémon, porque hay mucho meme que comentar y hay mucho fan loco. Por ejemplo, el loco que ha creado esta canción. Germán nos ha enseñado esta semana este nuevo rap de Pokémon GO y se ha grabado reaccionando a él. A ver, el rap no es de los mejores, pero no está tan mal rimado. Aunque si se trata de hablar de canciones de Pokémon GO, a mí ya nadie me puede convencer. Yo tengo muy claro cuál es la mejor canción de Pokémon GO que se ha hecho hasta ahora. Y antes de continuar con las risas, la historia de Kubon y su calavera nos continúa haciendo saltar las lágrimas. Ahora que sabe Kubon que se pueden resucitar los fósiles, lo quiere probar con el suyo. Si no conocéis la historia, tenéis que buscarla. Pobre Kubon. Ah, por cierto, ¿conocéis la versión de Pokémon GO a lo cutre? Pues Luzu nos lo ha descubierto. El juego es muy cutre, eso es cierto, pero al menos no está lleno de Pichy ni Rattata y las Pokéballs no fallan nunca. Hablemos ahora de equipos Pokémon. Eres equipo valor, equipo instinto o equipo místico. Continúa la lucha. Al menos en estas increíbles ilustraciones en el que podemos ver el equipo místico, por ejemplo, tranquilo como un copo de nieve, afilado como el hielo. O el equipo valor. En la noche más oscura, nosotros somos la llama. O quizás vosotros sois más del equipo instinto. No hay refugio de la tormenta. Me he emocionado tanto que casi cambio de equipo. A ver si sois capaces de adivinar de qué equipo soy yo. Y acabamos Pokémon por hoy no sin antes enseñaros un disfraz que va a hacer que triunféis en estos carnavales. Todo el mundo querrá estar cerca vuestro. Esta semana además se ha mascado la tragedia en GTA V. Fijaos si no en este avión. Cuando todos sus pasajeros empezaban a gritar ¡Vamos a morir todos! Va y el piloto despega como un pro. Impresionante. Aunque en GTA V todo tiene que ver con el karma. Juega malas pasadas y si eres malo puedes acabar aplastado por un tren. Totalmente merecido. Pero sin duda si juegas a GTA V siempre estás cerca del desastre. Muy cerca. Y ahora con todos vosotros la cara que se me pone cada vez que veo un nuevo gameplay de Overwatch. What the fuck? Aunque a mí el juego que aún hoy en día a finales de agosto de 2016 aún me sigue enganchando es Fallout 4. Especialmente cuando me encuentro a un resplandeciente que me sigue como un ninja. Pero en realidad es un cobarde. ¿Qué? ¿Qué quieres? Pero no te vayas. Ven. ¿Qué te pasa? Cobarde. Y atentos ahora porque vais a ver la cara de un gamer de verdad. No, no es esta. Es esta. Todo son risas y jugar hasta que ¡pum! Se activa la cara del auténtico gamer. Seguramente es la misma cara que puso este jugador de Battlefield 4. Ha fallado el tiro al helicóptero claramente pero ¿seguro que ha fallado? ¿Y ya te has suscrito al canal? Hazlo ahora y así seremos más y mejores amigos. Nosotros volvemos la semana que viene con más vídeos, con más diversión, con más gifs y con más memes. Mientras tanto, Kakuna Ratata, Good Game y nos vemos. ¡Gracias!